hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 580 bueno después de el lío que se montó el fin de semana pasado con todo lo de telegram al final se ha quedado en básicamente agua de borrajas bueno no realmente en agua de borrajas porque a mí realmente me sirvió para investigar sobre el tema de los proxies de los proxies para telegram y no solamente esto sino que además pude modificar un proxy un socks 5 proxy para adecuarlo a mis necesidades y un poco te voy a hablar de esto de estas modificaciones y estas características adicionales que he añadido y la otra parte de que estaba programando justo cuando estaba trabajando en esto y que seguramente liberaré en los próximos días que es la nueva versión de u2v podcast que es un una herramienta para escuchar vídeos de youtube que es un poco lo que tenía a contar en este episodio del podcast y que enlaza con un episodio de hace prácticamente año y medio en el que saqué a relucir esta aplicación y que vengo utilizando asiduamente vaya la utilizo todos los días cada vez que voy a correr para escuchar los podcast para escuchar los vídeos de youtube en formato podcast así que vamos directos al turrón y voy a contarte estas dos cositas lo primero es que lo cierto llevo aproximadamente un par de semanas o tres semanas programando como si no hubiera mañana esto no se ve reflejado directamente en github porque he estado trabajando en una variante de u2v podcast en la sombra para no machacar lo que había inicialmente pero al final lo he tenido que machacar porque hay tantas diferencias entre el original y este que no puedo reconciliarlo así que bueno pues ya te digo sí que los próximos días verás continuamente actualizaciones en el github de atareado de u2v podcast donde verás cada día pues una pequeña mejora una nueva característica que estoy añadiendo para poder hacer uso de esta herramienta pero bueno vuelvo al principio sobre el tema de los proxies como ya sabrás como habrás oído pues al final se ha quedado esto y te decía anteriormente en agua de borrajas ni se va a cortar telegram ni cristo que lo fundó pero a mí me ha servido para como te decía investigar un poco sobre los proxies los proxies en concreto sobre socks 5 y implementar mi propia variante de socks 5 en rust en contenedor para que cualquiera lo pueda utilizar cuando quiera en este sentido esto ya te lo conté la semana pasada sin embargo ya te adelanté que iba a introducir algunos cambios algunas mejoras significativas en el funcionamiento y es que bueno pues en muchos medios han comentado pues aquello de que hay que tener cuidado con los proxies o no hay que tener cuidado o pitos o flautas a mí desde luego todo lo que sea llevar mi tráfico por casa de otro me da un poco de yuyu y me da yuyu porque nunca se sabe cuando una cosa que hoy es indescifrable mañana es descifrable eso por un lado y luego por el otro lado porque no todo es indescifrable o no todo va cifrado por ejemplo en el caso de socks 5 pues las comunicaciones van a ir cifradas en cierta medida porque lo que es la dirección a la que te tienes que conectar esa no va cifrada con lo cual el servidor donde está alojado esa ese servidor socks 5 ese esa ese vaya ese proxy pues ese sí que está viendo las direcciones donde tú te estás conectando en general si te vas a conectar a telegram bueno pues ya sabes que te vas a conectar a telegram pero en algunas condiciones pues puede suceder que te que esto no sea así quiero decir que que no te conectes a telegram y te conectes a otra página que tú no quieres que nadie se conecte o con o que no te interesa que otros se conecten en el caso de utilizar un socks 5 esto el servidor donde te conectas lo sabe con lo cual lo interesante es que tú tengas el servidor de socks 5 y esto es mi opinión personal porque ya te digo que esto no va cifrado bueno como te decía de la versión que subía hace unos días he añadido algunas mejoras algunas mejoras como que es ahora el archivo yame el que tiene la configuración del servidor tiene dos partes una parte que se corresponde con los usuarios y otra parte que se corresponde con las direcciones con direcciones web la parte de los usuarios cada uno de los usuarios viene definido con su nombre de usuario su contraseña y una un parámetro que dice activo que es para definir si es usuario está activo o no está activo de esta manera tú puedes definir todos los usuarios que quieras y en un momento determinado simplemente si un usuario no quieres o no te interesa que se conecte a ese servidor simplemente lo que tienes que hacer es deshabilitar esa configuración de manera que tú simplemente le tienes que decir pues que en vez de activo true activo false esto lo hago y lo hago en muchas aplicaciones por la simple perrería por la simple gandulería de no borrar el usuario y contraseña porque en un momento determinado luego lo quiero volver a activar entonces simplemente con poner ese parámetro a false ya estaría esto resuelto esto por un lado luego por otro lado las direcciones que es esto de las direcciones bueno pues como te decía anteriormente la cuestión es que lo que he configuración tú puedes definir qué direcciones quieres evitar que se conecten es decir es una blacklist todo aquello que esté en esa blacklist no se va a conectar y lo defines por dos parámetros un primer parámetro que es dirección y otro segundo parámetro que es activo en este sentido funciona exactamente igual que te lo he dicho anteriormente en lugar de quitar alguna dirección lo único que tienes que hacer es que activo esa false de esta manera cuando alguien quiera conectarse a esa dirección por lo que se va a encontrar es que no se va a poder conectar es una manera bastante interesante de filtrar aquellas páginas donde se pueden conectar o no se pueden conectar bueno un filtro un tanto como te diría yo rudimentario y es rudimentario porque actualmente se filtra por que la palabra contenga o que la dirección contenga un determinado o una determinada palabra lo que quiero hacer es hacer en lugar de tal y como está hacerlo por expresiones regulares de esta manera en lugar de que filtre por una sola palabra lo que va a hacer es filtrar por una expresión regular y por ejemplo conexiones como www.atareado.es va a ser lo mismo que filtrar por punto asterisco punto atareado.es por ejemplo bueno escapando los valores etcétera etcétera esta es la manera yo creo que bastante más sencilla de dejarlo esto funcionando a mí me parece muy cómodo no sé hasta no sé si definitivamente meteré lo de las expresiones regulares y haré más cambios porque actualmente como te decía en el episodio anterior yo no estoy utilizando las conexiones con prox con proxy ni con socks 5 ni nada porque actualmente pues no no le encuentro la necesidad pero bueno seguramente seguiré dándole a esto porque me llama mucho la atención las posibilidades que tiene y la otra que te quería comentar es lo de escuchar podcast mejor dicho escuchar youtube en formato podcast esto es un proyecto que empecé hace aproximadamente un año y medio y que se trata de un servicio implementado en rast y que está montado sobre un contenedor de manera que lo puedes desplegar donde quieras y lo que hace es tú le indicas un listado de direcciones o de canales de youtube y es lo que hace es descargarse los vídeos correspondientes los prepara en formato mp3 para que lo puedas escuchar y los guarda y con esto genera un feed un feed que puedes escuchar donde tú quieras y de manera súper sencilla es la como te diría para mí es la forma más cómoda de escuchar o de ver o de consumir vídeos de youtube no por nada sino porque por el simple hecho de que habitualmente pues no consumo vídeos de youtube nada más que los escucho y por eso lo construí que es lo que pasa que inicialmente todo esto nació pues como una pequeña prueba de concepto una herramienta que simplemente tú le dabas un listado de canales y él se encargaba de generar los feeds correspondientes a cada uno de los canales para que lo pudieras consumir en formato podcast esto está muy bien está muy bien cuando tienes un par de canales o tres canales pero cuando quieres añadir ya el cuarto canal pues ya te da un poco de pereza y a mí esto pues me causa mucha fricción así que pues hace yo te diría que tres meses o una cosa así decidí pues darle una vuelta a esto y la forma de darle la vuelta es crear una interfaz de manera que añadir nuevos canales pues sea una cosa relativamente sencilla y esto es lo que he hecho he implementado bueno mejor dicho estoy trabajando en ello porque todavía no lo tengo terminado y es precisamente lo que me dio el otro día para hacer la modificación del proxy porque estaba tan metido con lo de rush que hacer un cambio a otra cosa pues me resultaba muy sencillo bueno en fin como te estaba diciendo la cuestión es que no lo tengo totalmente terminado estoy ahora trabajando en la parte de la interfaz porque la parte del backend prácticamente la tengo me faltan algunos detallitos como es el tema de credenciales y algún otro tipo de cosas pero la mayoría todo lo que es la estructura de backend está ahora estoy haciendo la estructura del frontend y la estructura del frontend la estoy haciendo en vanilla javascript inicialmente me había planteado hacerla en sbelt utilizando sbelt como framework pero es que al final son tan poquitas cosas las que tengo que hacer que me ha dado muchísima pereza así que bueno pues en principio lo estoy haciendo así luego ya veremos si en un futuro pues me decido a cambiarlo pero con vanilla javascript va de lujo que es lo que he hecho bueno por lo que he hecho es aparte de la api que tenía ya pues o sea aparte de toda la infraestructura o todo el backend que tenía he añadido una parte de api bastante sencillita pues una api que me permite pues comunicarme con el frontend el frontend está implementado en jinja con lo cual es muy sencillito y lo que son todas las interacciones las hago con vanilla javascript y de una manera bastante cruda con lo cual en fin con lo cual va todo bastante ligero decirte que para todo el tema de cómo se llama para todo el tema de credenciales estoy utilizando jwt que se almacena directamente en una cookie en tu ordenador una cookie donde están los credenciales y ahí puedes acceder durante un máximo de una hora cuando transcurre una hora tienes que volver a logarte esto es configurable y es que he añadido bastantes cosas de configuración por ejemplo para el tema de los canales evidentemente he añadido una gestión de canales donde tú puedes añadir todos los canales que consideres y de esta manera simplemente es entras en la página le das al botón de añadir canal y te va a preguntar el nombre del canal la descripción la url para que ponga la imagen si está activo otra cosa que viene de antes y el número de episodios que quieres mantener bueno qué es esto de si está activo pues esto es un poco lo que te estaba contando anteriormente en ocasiones por las circunstancias no quiero seguir escuchando podcast o sea no quieres seguir escuchando podcast de un determinado canal entonces lo que hago es desactivarlo y ya no me tengo que preocupar ni va a monitorizar si hay nuevos episodios nuevos ni se va ni va a descargar ni va a hacer nada de esto simplemente lo va a ignorar por completo y luego la otra de las características es el número máximo de episodios que vas a querer tener descargado y es que a ver hay canales a los que estoy suscrito que todos los días publican uno y aunque los guardo en formato mp3 lo cierto es que cada vez hay más entonces lo que he hecho ha sido un determinar un número máximo de forma que cuando se llega a ese número máximo simplemente los más antiguos los borra y de esta manera pues pues puedes tener a lo mejor dos o tres o cinco o una semana de episodios que tienes 10 canales de podcast pues vas a tener como mucho 10 10 episodios por cada uno de los canales que son 10 por por 10 por 100 dependiendo del tamaño de cada uno de los episodios te tienes que plantear si guardas 5 3 10 porque claro un episodio de aproximadamente 10 megas digo perdón de 10 minutos o de 20 minutos pueden ser 10 o 12 megas pero si estamos hablando de episodios de 5 horas pues la cosa se puede convertir en algo peligroso así que esto también está y luego también he añadido otra opción que es la de la fecha máxima mejor dicho la fecha mínima y esto es la fecha a partir de la cual empieza a mirar si hay episodios del podcast esto es porque a lo mejor te conectas o te empiezas a escuchar como podcast un canal como por ejemplo atareado.es que tiene más de 700 claro escuchar 700 pues es un poco loco y además que lo vas a llenar enseguida entonces lo suyo es que fijes que te descarga como fecha inicial pues la última o la fecha de hoy o la de la una semana o la de tres semanas y él va a encargarse ya de ir descargando poco a poco luego también tiene una gestión de usuarios para que tú puedas añadir y quitar usuarios y esta gestión de usuarios además lleva rol de forma que hay usuarios que lo único que van a poder hacer es ver y otros usuarios que sí que van a tener derecho para modificar tanto las opciones de configuración de toda la aplicación como las los canales que se pueden añadir y quitar como pues los usuarios que se pueden añadir y quitar por supuesto que los usuarios también llevan la opción de activo o desactivo o sea activado o desactivado para que tú puedas en cualquier momento habilitarlos o no habilitarlos y yo creo que esto es un poco todo lo que te quería contar sí que estoy dándole un poquito de chapa y pintura para que tenga un poquito mejor de aspecto pero tampoco te creas que mucho porque básicamente estaba utilizando un framework css que no sé si es pico css o micro css no recuerdo cuál que para mí está bastante bien para mí que tengo el culo mejor dicho tengo el gusto estético en el culo o en la parte final de la espalda como lo quieras ver así que bueno pues en esto estoy dándole a ras como si no hubiera mañana como ya puedes ver y poco a poco la cuestión es que te he contado todo esto porque estoy muy emocionado como te puedes imaginar y tengo la idea de liberarlo cuanto antes la verdad es que me ha permitido sacar mucho partido a toda la parte de lo que es la gestión de usuarios y me está funcionando muy bien entonces probablemente a otros proyectos también lo aplique de hecho al proyecto de docker board que ya lo tengo con la opción de acceder directamente al socket y que se muestren aquellos contenedores que están vivos bueno pues seguramente implemente también la gestión de usuarios porque la verdad es que me resulta muy cómodo muy práctico y creo que es muy interesante tenerlo así y nada más esto es un poco lo que quería contarte ya has visto que estoy muy liado con esto de rast y sobre todo con el tema de los contenedores creo que tiene muchas posibilidades creo que se pueden hacer cosas muy sencillas muy rápidas y muy potentes y sobre todo con la base de linux es que las posibilidades que tienes son increíbles así que nada más esto es un poco lo que quería contarte ya te digo espero que hayas disfrutado este nuevo episodio del podcast y sobre todo espero que le saques partido a estos dos servicios que he creado recuerda que si puedes una valoración ya sea en ebox en apple podcast en spotify para dar a conocer este proyecto vendría fantástico recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos podcast puedes participar en la red de podcast de sospechosos habituales entrando en telegram en win tablet info y si quieres entrar en la comunidad de atareado con linux también puedes simplemente buscando en telegram atareado con linux y a partir de ahí a disfrutar porque allí hay un montón de contenido y estamos con los bots con que si los dejamos o los quitamos ya veremos en fin nada más espero que te haya gustado el episodio y recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana si puede ser con linux y en este caso con docker rast y youtube mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo lunes hasta luego